Esta es una producción de Subcarna al Broder Coel Gustavo Para Mirama Radio Online En su formato podcast Concepto Coel Gustavo Concepto Coel Gustavo Concepto Coel Gustavo Muchas gracias La próxima rola contada Tiene que ver con un militante comunista Cocinero que trabajaba en un restaurante polaco Y tuvo la oportunidad de darle de comer a su santidad Juan Pablo II Como militante tenía la posibilidad de envenenar al Papa Y pasó por una disyuntiva Envenenarlo o ser fiel al arte por el arte Y hacerle una sopa deliciosa Se enamoró de una chica de la colonia Aviación civil Que estaba obsesionada con ganar un concurso de disco Esta siguiente historia que se llama La merienda del Papa Trata de un hombre que quiso cambiar la realidad En el cementerio de Highgate en Londres Está la tumba de Karl Marx Y su epitafio es Los filósofos no han hecho Sino interpretar el mundo de distintos modos Lo que hace falta es transformar No siempre es fácil cambiar el mundo Pero podemos empezar a cambiarlo Y la mejor manera de hacerlo Es contar los números que significan para nosotros El dolor y la esperanza Les pido que repitan conmigo los siguientes números Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintit 첫 Veintitrés Veinticuatro 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Para todos los que han desaparecido, vamos a cantar una canción, que es la merienda del Papa. Encontrarán por ahí algunas notas que tal vez son un poco rockeras, pero yo creo que no son, gracias a Diego Herrera, la internacional socialista. Vicky y Nico se conocieron en el California Dancing Group, frente a los saxofones de la Sonora Matalicera. Vicky había venido a bailar con su papá, que ganó varios concursos en los años 50, toda una herida de trofeos con bailarines retorcidos. Nico la sacó a bailar y ella se ilusió con pasos de fantasía. Al día siguiente, Nico le puso una pimienta que nunca a la salchicha de pomerano. Trabajaba en el cocinerio en un restaurante polaco, nada le salía tan bien como los guisos, en especial la sopa de betabel enriquecida con hongos secos. El domingo le invitó a Vicky al programa Fiebre del Sábado por la noche. Al salir del cine, se besaron en el juicio de la puerta. Después, Vicky improvisó unos pasos en la banderita, al estilo John Travolta. Al llegar a su casa, hizo un plavo el búho de planchar, sintonizó una estación que incluía música más allá del último plátano. Estuvo horas bailando tanto fósforo. No había quien bailara mejor en la colonia de la acción civil. Nico le gustaba leer entre sopa y sopa. Sus ojos iban de los perones morboteazos a los libros que se reblandecían por el calor. Esta afición no estaba libre de peligros. Una tarde, el dueño del restaurante era católico, al punto de haber puesto un crucifijo sobre el oro de microondas, lo encontró leyendo el manifiesto comunista. A partir de ese momento, quedó prohibido llevar libros a la cocina. Cuando Vicky, cuando hablaba de televisión, fiebre de tos, le dio coraje que premiaba bailarines, que seguramente iban con el concurso a la ortopedista. Y que era muy, pero muy superior a esa gente que creía que tener ritmo era lo mismo que tener una gana. Empezó a pasar de la música tropical al sonido discoteca. Todas las mañanas, trapeaba la casa al compás de Beach People, conocidos en México como Los Salteanos. Sus cambios murmuraban las palabras clave de la música disco, macho man y down to night. Como poseeo, Nico era un verdadero artista del gusto y se adicionaba un acontecimiento tan importante como la apertura del marrón. El Papa Juan Pablo II, visitaría México y la comunidad católica, había decidido agarrar a su sanitario con sopa de beca-be en el restaurante con agua. Los sábados, Vicky y Nico hacían el labor en baños públicos. Vicky aprovechó esa atmósfera relajada para decirle a su novio que concursaría el fiebre del tos. Nico se opuso, estaba demasiado ocupado pensando en una disyuntiva terrorista, asesinar o purgar a su papa. Lo que más le preocupaba a Vicky era la ropa. Casi todas las concursantes del fiebre del tos usaban pantalones encaradísimos y cajeras de pilotas. Eso estaba bien para quienes tenían buen cuerpo, pero ella estaba plana, desoladora, gente plana. Le pidió a su mamá que le hiciera unos pantalones con bachos y una blusa guanda. Cuando el traje estuvo listo, Coco faltó para que se desmayara frente al espejo. Se parecía a los soldados franceses que pelearon en la batalla de Puebla. Sin embargo, cualquier cosa era mejor a que la dieran toda plata. Finalmente, solo quedó un asunto pendiente. ¿Qué hacer para conservar a Jaime en el concurso? Así le ocurrió pensar en algo que no fuera ni bueno ni malo, ni alegría ni triste, lo más de lo que he visto de su vida. Claro que sí, pensaba que en su tío Fremia, su madrina, ensayó cuatro horas diarias, concentrada en la pala de su madrina, que había nacido para no suscitar emoción. Unos guiazachos de la gente para el papa. El corazón le dio al tipo que lo acompañaba en sus compras. Los ojos le brillaron como si hubieran un tipo de continuación a Lourdes. Consiguieron las cinco variedades de vivienda y de tabeles y de sentidos. Para el día de banquete, Nico sabía tanto de leneos como de recetas. Y unos minutos antes de servir la sopa, estafó la hoja en la que había preparado la poción de Juan Pablo II. Sus cosas nazales se lucharon con el delicado perfurdo de la noción. Una primavera fue el lente. Le dio la mano en el bolsillo donde tenía un brazo con un poderoso lanzamiento. Quiero que tú te lleves la sopa al papa, me dijo el colaco en ese momento. Nico se quedó unos minutos caminando, poniendo la mano sobre la tapa del frasco. Salió de la cocina, echaron en mano. Era la primera vez que lo hacía, y el corazón iba a tener un sentido. Fue así el papa mientras sus compañeros atendían a los otros sindicatos. La sopa que tiene un color de producto de la mujer afro-laca, y sangre de la mujer afro-laca, y sangre de la mujer afro-laca. Los productos sitados en la mesa, se derramaron con una sola gota. Se quedó un móvil, lejos de Perón para quitarse entre la europea de su sabiduría, la cuchada promisa que ingresaba. Ese rostro incapaz de hacer muestras, Nico odiaba la calizada de la audiencia, y el espanto de vida de los otros cristales. Sin embargo, sintió un lado escalonó en este caso, cuando lo oyó decir sabroso en cinco idiomas. Regresó a la cocina, satisfecho del ecuménico elogio. Artista del gusto al fin de al cabo, no se había atrevido a perjudicar su obra con un veneno o un laxante. Una semana más tarde, Crítico puso en el programa. Nico ya había bajado de su abstracción, y le dijo que la mandaría directo a la chingada si se exhibía como una pieza de ganado. Ella trató de explicarle la importancia de salir en la película, pero él, pero con esos espíritus rocayosos, que jamás entienden el significado de palabras como sofisticación o Hollywood, era difícil que su sensibilidad se apartara de sus espíritus. Pero a fin de cuentas, a ella le importaba poco lo que dijera el hijo. Total, si ganaba el programa de viernes del 2, los gananes salían cola para evitarla salir. Empezó a pensar en su madrina, desde unas horas antes del programa, cuando llegó su turno, caminó hacia la pista con tranquilidad, casi con lentitud. La música pareció caer en su techo. Nico se comenzó a mover bajo el diluvio. Dos compás infastados, para que el rostro de su tía Eugenia fuera absorbido por los rostros que la miraban en el estudio. Y que estaba sola, frente a ellos, en el lado vacío, en el espacio exterior, en un bache grávido, lejos, aislada, frente a las camas. Nico salió que entraron al restaurante, para grabar en la televisión, pero al llegar a la insurgente, se encontró con una multitud, que rodeaba el acceso a la avenida. Avanzó unos metros en el cajón, y se colocó junto a una ambulancia de la gente, que trataba de alcanzar la avenida. ¡Vamos a ser el papa! gritó alguien. Nico pensó en el herido que tendría que esperar en la ambulancia, a que se desconfeccionara el tráfico. La ambulancia acabó una sirena en los pocos minutos, pero después sentida la luz roja, un paro que maría las luces de la multitud. Tal vez para escapar del absurdo rechazador de la ambulancia, Nico se encarabó en un poste de luz, y de ahí al menos podría haber alfazas. Y no solo eso, a su derecha, a su departamento, o de una familia, y a la televisión. No pasó mucho tiempo, antes de que se viniera la subrata de Bibi, que temblaba a la distancia. El ordenillo de la cruz de sus cromos cómplicas, Riggi dio mil veces el rostro de Nico, sudando por el vapor, y pensó en su propio sedoro, que le manchaba las arcidas, juntándose a su cuerpo un largo, su cuerpo funcionado con vigor y de antenas. En su apagación, era dañido, Nico siguió viento, la lejana imagen en la televisión, Víctor de un lugar incierto, y antes de hacerse de trabajo alto, sin posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Nico cerró los ojos, en el poste de la horcada de alto, se recargó contra la madera, y le escuchó un curtido en el bolsillo de su camisa, eran los vivientes que el monaco le había dado de dormir. Cuando bajó del poste, no quedaba nadie en la calle, y Nico cerró los vivientes de la camisa, con calma, como si estuviera a punto de hacer un barro importante. Después, los rompió, uno por uno, estribulosamente, en los vidores muy negados. La violencia de sus ejércitos, dispuesto a cobrarse de camiones, para llegar a la colonia, a aviaciones y líneas. Ahí, invitaría a Vicky, a mi ganador, y a la tránsula y club. Esa y esa noche, se volverían a conocer, frente a los dorados, a su botes, en la corona, y a la tránsula y club. ¡Gracias! Gracias.